México me gusta mucho. Yo he tenido acá dos victorias muy importantes en mi carrera en Fórmula E. Tres victorias, me han sido una desclasificación. Me gusta mucho el cariño del público del pueblo mexicano, que no va a estar presente acá en esta carrera, infelizmente. Y acá en Puebla es un circuito nuevo, un circuito que me parece muy difícil. Vamos ver, vamos ver o que va a se pasar.